Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Walter? ¿Sí? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, buenas tardes. Yo no le escucho a usted. Sí, yo le escucho a los dos. Uno, dos. Uno, dos. Bueno, muy buenas tardes a los que se van conectando. Toma, espera un minutito en lo que se incorpora a sus demás compañeros, ¿ok? Roxana, ¿usted me escucha? Sí, es un punto, profesor. Es un punto bien. ¿Podría hablar ahora, Walter? ¿1, 2, 1, 2, prueba? 1, 2. Permítame. ¿Puede probar ahora a hablar, Walter, por favor? 1, 2, 1, 2. Ah, sí. Ahí está. Gracias. Hoy sí, es que no sé qué le había pasado a mi audio, pero ustedes hablando y yo no escuchaba nada. Ni el disculpo. Bueno, vamos a ir comenzando, ¿verdad? Con la clase del día de hoy. Esta clase está bien interesante. Un poquito larga, pero obviamente es a lo que nos debemos con respecto a Excel. ¿Verdad? Muy bien, ¿me confirman ahí? Si ven mi pantalla de presentación, por favor. Ok, gracias Roxana. Y si la escuchan, miren. Será que no entraron porque no les avisé, pero yo siempre les digo que entren con un uno o dos minutos antes. Yo pensaba que era el día festivo ahora. Ah, no, mañana es el día del papá. Jejeje. Mañana. Y el otro jueves, por ser día del profesor, suspendida la clase. Ay, Dios, qué galán. No, no hay suspensión de, no me han dicho nada de, de, de suspensión, así que, ni modo, toca trabajar. Imagínense que el último día con ustedes es mi cumpleaños y no por ser mi cumpleaños me van a decir, no, profe, no trabaje hoy. Así que, ni días festivos, ni para ustedes, ni para mí. Jenny, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, gracias. Ok, excelente. Ok, Carolina, Juan, bienvenidos. Gracias. Yo sí, está calladita ahora. Gracias. Y buenas tardes. Ok. Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy, ¿verdad? En la sesión 10, recordarles que hoy a las 5 de la tarde yo voy a estar trabajando en subir sus notas a donde nosotros debemos de subirlas. Así que tienen que finalizar los laboratorios, ¿verdad? Con el 80% más el examen de medio curso, ¿ok? Así que si pueden ahorita después de la clase dedicarle un notito a revisar eso, sería magnífico. Entonces, sesión 10, vamos iniciando con el saludo, ¿verdad? Gracias, profesor, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a conectar e inspirar con el tema y el objetivo, que son bastante bonitos el día de hoy, créanme. Luego vamos a profundizar la teoría y a reflexionar un poco, ¿verdad? De cómo llevarla a cabo. Luego vamos a practicar y si hay posibilidad de retroalimentar lo hacemos, para luego compartir y proyectar algunas conclusiones. Y hacemos nuestro cierre correspondiente. El tema del día de hoy son fórmulas y funciones básicas, ¿ok? Fórmulas y funciones básicas. En las fórmulas no me voy a detener mucho, sí, vamos a ver un poquito de teoría, pero en las fórmulas no me voy a detener mucho. Debido a que desde el primer día hemos estado ocupando fórmulas, ¿verdad? Cómo sumamos, realizar multiplicaciones, ¿verdad? Lo que sí hicimos fue divisiones, creo. ¿Verdad? Entonces vamos a ir ya metiendo un poquito por ahí eso, ¿verdad? En específico. Y vamos a ver cuatro funciones el día de hoy que son sumamente fáciles de utilizar, ¿verdad? Vamos a ver cómo son, cómo es su sintaxis y los argumentos que necesita para funcionar. El objetivo es un poco larguito, vamos a revisar que el objetivo es identificar la diferencia entre fórmulas y funciones, así como también se crea, cómo se crean las fórmulas básicas de su estructura, así como la conformación de las funciones mediante el procedimiento correspondiente. ¿Hola? ¿Alguien habló? ¿Hola? Creo que se activó un micrófono por ahí. Ok, gracias. Vamos a continuar. Entonces vamos a ver primero lo que es un poco de la diferencia entre fórmulas y funciones y créanme lo que es muy, muy notoria la diferencia, ¿verdad? Pero vamos a verlo de forma rápida. Primero vamos a ver que en Excel, como nosotros sabemos, nosotros no trabajamos basado en un área muy grande, sino que estamos trabajando dentro de una cuadrícula, ¿sí? Estamos trabajando dentro de una cuadrícula y este es el área de escritura y edición en donde nosotros vamos a ingresar datos, fórmulas, funciones, ¿verdad? Que ya sea las insertemos en el momento o las editemos en el futuro, pero eso es nuestra área de trabajo. Y realmente a veces vamos a contar con que creamos fórmulas muy extensas. ¿Se recuerdan hace unos días ahí, verdad? Un comentario. Es que larguísima estaba esa fórmula, ¿verdad? ¿Se acuerdan por ahí? ¡Ay, profe! ¿Por qué tan larga esa fórmula, verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, hay cosas que podemos reducirlas usando fórmulas, ¿verdad? Que son inevitables de hacer. Y hay otras que las podemos sustituir a través de funciones. Por eso vamos a ver las cuatro funciones que nos hemos puesto acá a aprender. Teníamos que ver otras, pero ustedes las van a leer en su manual. Creo que están revisando el manual digital, ¿verdad? Entonces, como les decía, en ocasiones al trabajar con la creación de fórmulas muy extensas, obviamente el espacio de visualización en la edición, pues como que no es suficiente, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros vemos que el contenido de las celdas se va haciendo para abajo. ¿Se acuerdan que ya no iba para la derecha, sino que se iba colocando hacia abajo? ¿Se recuerdan con las fórmulas que vimos hace poco? Entonces, eso es lo que sucede cuando no se alcanza a visualizar dentro del contenido de una celda. Seguimos. Algo así como esta, miren. No vamos a hablar de la función, pero sí vamos a hablar. Imagínense, quien me dijo que qué largo era aquella que estábamos haciendo anteriormente. Imagínense haciendo esta a usted. Véanla, por favor. ¿Qué piensas, Juan, sobre esa función? Esa es una función. ¿Sí? Esa es una función, miren. ¿Sí? Imagínense escribiendo todo eso nosotros. Entonces, la celda lo que hace es mostrar el área más cercana de lo que se está digitando. Por ejemplo, aquí se muestra el C igual a 45. Más o menos como por esta ubicación. ¿Quieres ver? Ajá. Sí, ¿Ve? Por esta ubicación. Ahorita se lo enseño. Esto que está viendo acá. Eso que acabo de marcar. Sería básicamente eso que están viendo ahí. Porque ahí es donde está el cursor en ese momento. ¿Sí? Entonces, notemos de que cuando estemos trabajando con cantidades bastante, con fórmulas bastante largas, pues, va a haber oportunidad o necesidad de usar alguna función para evitar este tipo de situaciones. Excel posee una gran cantidad de herramientas que permiten el uso profesional y también hogareño, dicen. Una de ellas son las fórmulas y las funciones que nos ayudan a resolver problemas tanto sencillos como complejos. Con ellas podremos realizar distintas operaciones. ¿Qué operaciones podremos realizar? Bueno, operaciones matemáticas, lógicas y financieras, aritméticas, ¿Verdad? Entre otras. Fíjense bien que las fórmulas son operaciones matemáticas o llamadas a funciones en las que se analizan variables y se obtiene un resultado. ¿Sí? Esta es una fórmula. Y recordemos que para iniciar una fórmula, siempre debemos iniciar con qué símbolo. ¿Alguien me puede decir? ¿Con el signo? Con el signo. El de igual. Correcto. Muy bien. No. 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 muy bien aquí tenemos un compañero que no ha podido ingresar porque tiene problemas con la laptop muy bien bueno pero fíjense que también les voy a comentar algo se puede iniciar una fórmula o una función con otro signo ¿quieren saber cuál es? el otro signo vaya, si yo sumo dos valores por ejemplo a1 y a2 tengo que poner igual a1 más a2 ¿verdad que sí? pero también lo puedo hacer así, miren más a1 más a2 ¿sí? y cuando ustedes le den enter a esta o a esta fórmula Excel aquí le va a agregar el igual miren ¿sí? pero se puede de estas dos maneras que están viendo ahí ¿sí? ¿estamos? esto es algo que no muchos lo saben obviamente que antes de escribir la ficha fórmula de la cinta de opciones veremos algunas operaciones básicas que podemos efectuar sin tener que recurrir a este menú bueno ya hemos hecho sumatorias hemos hecho restas lo que no hemos hecho es divisiones multiplicaciones multiplicaciones sí, ¿te recuerdan cuando multiplicábamos el sueldo por el 3% o el sueldo por IVA ¿verdad? todo eso solamente que divisiones si no hemos hecho ¿ok? entonces para realizar operaciones es posible utilizar los datos de dos maneras con caracteres específicas con características perdón específicas las primeras son las literales escribimos los números directamente de la fórmula por ejemplo 15 más 14 esta es una forma de escribir una fórmula literal usando él los montos yo les digo montos montos numéricos ¿ok? y este es el otro que es el que más ocupamos que es el de referencia a valores ¿qué utilizamos? los nombres de las celdas por ejemplo A4 más A5 donde A4 y A5 contienen valores numéricos ¿bien? ¿sí? entonces el valor que tiene A4 en su en su celda y el valor que tenga A5 en su celda se van a sumar de acuerdo a la fórmula que hemos colocado entonces las dos formas que hay son las literales y las referencias a valores ¿estamos? ¿sí? no se le puede olvidar eso por favor ¿ok? seguimos con la siguiente miren las operaciones en Excel se realizan en un orden oigan siempre de izquierda de izquierda a derecha pero ustedes serían de izquierda a derecha ¿sí? y respetando la jerarquía de los operadores aritméticos ¿sí? eso de jerarquía ¿qué es? bueno les explico rápidamente cuando nosotros tenemos unas relaciones o unas operaciones aritméticas Excel tiene una pirámide de jerarquía ¿sí? pirámide de jerarquía y usted dirá ¿y eso qué es? ¿o con qué se come? ¿verdad? vamos a hacer aquí una pequeña pirámide ¿sí? ok y la vamos a dividir acá en cuatro muy bien lo primero que vamos a saber es que debemos operar todo aquello elemento que esté dentro de corchetes paréntesis y paréntesis ¿sí? estamos debemos de deshacernos y otra cosa si hay combinación de paréntesis debemos empezar por los paréntesis más adentro para ir saliendo para ir saliendo con los demás paréntesis hacia afuera esto creo que se recuerdan ustedes en matemáticas ¿verdad? en machillerato se ve esto en donde se ven los operadores matemáticos entonces se nos explica de qué debemos de deshacernos de los agrupadores para luego comenzar con los con las operaciones ¿sí? como segundo punto ¿sí? o segundo nivel digámoslo así ¿ok? lo voy a poner del lado derecho izquierdo para ustedes aquí dice miren primero vamos a realizar las divisiones y multiplicaciones miren vamos a poner primero nos vamos a a realizar las multiplicaciones perdón perdón divisiones y multiplicaciones ahí está miren ¿sí? estamos ¿sí? hay otra pirámide por ahí que se ocupa ¿verdad? pero en este caso vamos a ver el de las operaciones ¿sí? luego está la tercera ¿sí? que de las sumas y las restas ¿bien? ¿sí? lo vamos a dejar hasta ahí con estos primeros tres niveles son los que creo que necesitan ahorita saber primero los operadores luego la división y la multiplicación y por último la suma y la resta ¿sí? debemos tener en cuenta que a la hora de efectuar las operaciones básicas para no cometer errores ¿verdad? debemos de considerar esta pirámide sin embargo la mejor manera de evitar equivocaciones es recurrir a los paréntesis ya que Excel primero resolverá las operaciones que estén dentro de ellos una vez que aprendamos a utilizar las fórmulas ya no necesitaremos una calculadora para hacer las operaciones básicas dentro de una hoja de cálculo sino que podremos obviamente usar sumar restar multiplicar y dividir por medio de la siguiente estructura bien tenemos el operando uno luego el operador esméptico y luego el operando dos ¿sí? esto se traduce en poner lo siguiente igual por ejemplo si son números 15 más 20 por ejemplo ¿sí? en este caso tenemos el signo igual tenemos el primer operando tenemos el operador aritmético y tenemos el operador el operando dos ¿sí? igual 15 más 20 me va a dar 35 ¿sí? o si no lo queremos ver desde ese punto de vista entonces podemos poner igual a uno más a dos ¿sí? en donde tenemos también el signo igual el operando uno que tiene la referencia a una celda el operador aritmético y el operando dos que es una referencia a una celda entonces vean estos son fórmulas ¿ok? ¿sí? preguntas hasta acá muy bien seguimos entonces vamos a resolver estos dos ejercicios que están acá me me pueden ayudar con el primero a ustedes y yo voy a hacer el segundo ¿sí? háganlo ahí en su computadora o en su cuaderno y recuérdense de izquierda a derecha ¿ok? y me dicen cuánto da como resultado el primero veamos muy bien dicen por ahí que ya tienen un resultado veamos muy bien como es de izquierda a derecha ¿verdad? vamos a poner la orden más cinco más diez menos dos menos cuatro más cinco vamos a ver vamos a ir resolviendo miren ponemos igual como vamos de izquierda a derecha vamos a sumar los primeros dos como no hay multiplicación ni división entonces no hay ningún problema resuelvo en ese orden quince miren y coloco el resto ahora voy con el otro quince menos dos trece y coloco el resto miren igual trece menos cuatro me da nueve ¿sí? y bajo el siguiente aquí me da catorce ¿eso le dio a ustedes? veamos sí ¿eso le dio? ok dice mariel ok ¿lo demás ¿les dio? leili hola hola ¿cómo dice? no es el último no 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 estamos en el primero el primero y le salió ah ok vale muy bien con el primero no tenemos ninguna duda hemos venido trabajando de izquierda a derecha miren primero operamos estos dos y el resultado lo operamos con este y el resultado de eso con este y el resultado de este con el cinco total nos va a dar catorce muy bien Justin pero no lo tenía que hacer en Excel lo tenía que hacer a mano a mano lo tenía que hacer no en Excel porque si no yo lo hubiera hecho en Excel también ok no es a mano a mano bueno ya tomaron apunte hoy sí hagamos el segundo pero hagámoslo a mano miren sí vaya fíjense bien veamos aquí por favor ayúdenme tenemos una operación y tenemos otra operación acá ¿por qué? porque aquí hay un paréntesis y se está sumando miren luego este resultado se tendría que resolver con una operación que hay aquí para darle otra para darle otro valor acá ¿verdad? y luego hay otro otro que se está operando para obtener un último valor que sería acá no se preocupe yo sí ahorita sí lo podemos hacer a mano entonces pregunta de izquierda a derecha ¿qué elementos debemos de operar primero? vamos a ver ¿qué dicen ustedes? vamos a poner la operación miren igual 5 por 2 más 10 menos 25 entre 5 más 2 por 4 miren ¿sí? ¿con quién empezamos primero? veamos vamos a empezar de izquierda a derecha miren y nos vamos a deshacer de todos los paréntesis ¿por qué? primero porque los que están dentro de los paréntesis son los operadores de la pirámide que están más arriba ¿sí? estamos entonces no hay problema para deshacernos de ellos miren fíjense bien lo que vamos a hacer 5 por 2 ¿cuánto es? 10 10 muy bien 25 entre 5 5 miren y 2 por 2 por 4 8 8 entonces ya nos deshicimos de los agrupadores ahora bien podemos hacer la fórmula y ir desahogando ya tenemos 10 más 10 nos da 20 miren menos 5 más 8 20 menos 5 nos da 15 y bajamos el 8 con su operador y 15 más 8 nos da ¿me equivoqué? 23 me dio a mí también ok pero 23 recordemos que es positivo ¿verdad? porque ambos son positivos ¿bien? ¿sí? ¿preguntas? y eso que les puse es lo más fácil preguntas ¿se entendió lo de los operadores? estos son fórmulas ¿verdad? lo que estamos viendo son fórmulas ok muy bien seguimos no hay preguntas hasta acá espero que tal vez más adelante por acá tenemos una operación que ustedes ya la han hecho que es la de multiplicación ¿se recuerdan? el precio por el por el impuesto que es 21% en este caso me da el valor del impuesto ¿vean? ¿sí? esto solamente para que ustedes vieran de que obviamente hay una multiplicación esto lo vamos a hacer más que toda la prueba vamos con las funciones y es lo que más nos atañe porque quizás ustedes algunos ya las conozcan y otras no las conozcan Excel posee una gran cantidad de funciones de que se pueden ocupar para diferentes usos y obviamente conocer algunas de ellas nos va a dar oportunidad para resolver tareas complejas con mayor sencillez una de las características que hace Excel una herramienta tan potente y cocinante es la interminable variedad de formas en las que podemos combinar las funciones en nuestras fórmulas creando soluciones eficaces que nos permitan resolver problemas complejos con rapidez o sea la idea es crearla inmediato y aplicarla a la serie de celdas que las tenemos que aplicar y ya tenemos nuestros resultados ¿pero qué es una función? ¿sí? una función fíjense bien ya vimos lo que son fórmulas las fórmulas son celdas o números que están vinculados a una operación aritmética matemática lógica ¿ok? pero entonces ¿qué son las funciones? quiero ver Mariel creo que nos puede ayudar con la lectura del primer bloque por favor el primer parro de la diapositiva que dice que es una función correcto ok ¿qué es una función? las funciones son fórmulas predefinidas que utilizan valores en una estructura u orden específico para realizar cálculos y devuelven un resultado los valores reciben el nombre de argumentos y el orden o estructura es la sintaxis de la función los argumentos pueden ser números textos referencias a celdas valores constantes fórmulas u otras funciones ok muy bien sí entonces la sintaxis de una función debe contener al menos estos cinco elementos fíjense bien y en ese orden el signo igual no debe de faltar para una función o el signo más como le decía el nombre de la función antes en las fórmulas nosotros no usábamos ningún parámetro de texto como tal ahora sí vamos a usar una palabra reservada ese es el nombre de la función luego dice paréntesis de apertura dice obviamente después de la palabra seguidita de la palabra debe de haber un paréntesis de apertura luego dice los argumentos separados por punto y coma o coma dependiendo del tipo de computadora porque eso va a depender de la configuración regional del sistema operativo estamos y por último el paréntesis de cierre y por ahí abajo está miren nombre igual nombre de la función argumento uno más argumento dos se recuerdan cómo era la estructura de la fórmula quién se recuerda cómo era como decía igual operando uno signo de operación operando dos y aquí como dice igual nombre de la función paréntesis argumento uno argumento punto y coma argumento dos puntos suspensivos argumento m cierre de paréntesis si no sé si ustedes hasta donde hemos llegado podrían ustedes saber qué es una fórmula y qué es una función solo con verlas que dicen todavía todavía no va sigamos entonces diga Walter no que si si uno ve la palabra ya entiende que es una función correcto oiga ley si usted ve que una un elemento del de excel dice un ejemplo suma y tiene unos paréntesis y tiene celdas adentro usted fácilmente me dice eso no es una fórmula eso es una función ¿por qué? porque después del signo igual viene acompañado de una palabra y qué les dije que era esa palabra que venía haciendo a ver si se pusieron atención ¿hola? el nombre de la función correcto exacto entonces si usted ve que dice me voy a inventar una una que se llama correlación igual correlación paréntesis de un una serie de elementos dentro de la dentro de los paréntesis esto no es una fórmula esto es una función ¿sí? estamos sigamos veamos lo que parece a continuación miren tenemos artículo uno hasta el artículo seis y en artículo y en total queremos obviamente el número de unidades totales vendidas entonces esta la podría hacer a través de una fórmula ¿cómo sería la fórmula? ¿quién me dice? ¿cómo iniciamos la fórmula? ¿cómo agrega la celda que va a usar por eso digamos que esto que estoy escribiendo es va en esta celda ¿cómo lo haría por fórmula? ¿a quién debo de sumar ahí? a los a las unidades vendidas desde el artículo uno hasta el artículo seis Walter sí la fórmula tendría que ir con igual c tres más c cuatro más c cinco más c seis hasta c ocho correcto miren miren ahí lo estoy escribiendo miren tres seis ahí está miren esa es la fórmula pero hay una función que me ayuda a hacer eso todavía mucho más fácil miren y cómo hacemos eso usando la función que ahí aparece que se llama suma miren y necesita dos un argumento o celda o un rango y para determinar para determinar este rango yo digo desde dónde comienza el rango cómo se llama esta celda cincuenta cincuenta y seis cómo se llama esta celda hola c diez no es tres miren estoy en la columna c pero en la fila tres entonces yo digo desde c tres miren como es un rango voy a poner dos puntos los dos puntos significa hasta y hasta dónde va a llegar mi selección c8 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 miren y lo mismo que me da en la en la primera lo mismo me va a dar en la función pero esto es una fórmula y esto es una función ahora hoy si le vuelvo a preguntar a Leili Leili cuál de las dos es una fórmula y cuál de las dos es una función a ver ya lo dijimos a o b la fórmula es a y la función es b es b y qué hace la y qué hace la función b Leili lo que hace es el dar todo lo de la fórmula de cada celdra si no hace más correcto me suma los valores que están en el rango desde c3 hasta c8 ok estamos Juan Oscar Jamie si estamos muy bien sigamos porque ya casi termino la la cuestión aquí es esto miren esto es lo que vamos a ver ahorita como les dije fórmulas tal vez una o dos pero de ahí vamos a ver estas cuatro funciones así el chilazo en un ejemplo tenemos las funciones suma que es obviamente su función principal es sumar rango de valores todo el rango que nosotros le demos eso lo va a sumar si tenemos promedio que hace promedio promedio se conoce como media aritmética se recuerdan ustedes en matemáticas la media aritmética es la suma de todos los valores entre el número de valores si yo tengo 10 edades y quiero obtener el promedio sumo primero las 10 edades y luego las divido entre el mismo número entre la misma cantidad de elementos como son 10 ¿verdad? obtengo el promedio función max ¿qué hace la función max? ¿sí? me devuelve el dato más alto el número más alto ¿sí? y mil quedaría en todo caso nos devolvería el valor más más bajo ¿estamos? entonces esto lo vamos a ver en la demostración así que vayan abriendo su archivo de Excel por favor y me confirman el valor de las ojo Muy bien Ya estamos todos en el Excel ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración primero ¿Sí? ¿Ok? Antes de hacer espero que me alcance el tiempo ¿Sí? ¿Sí? Vale, muy bien Esto lo vamos a hacer solo así mejor Bueno Fíjense bien que tenemos este dado ¿Sí? De números ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente a este le vamos a poner A B C D y E y aquí le vamos a poner 1 2 3 4 y 5 ¿Sí? Miren ¿Ok? Ahí estamos ¿Sí? Entonces indicaciones vamos a ver vamos a usar todas las las funciones que acabamos de ver ¿Sí? Sumar la fila A B y C Fíjense bien promediar la columna 3 y 4 ¿Sí? obtener el valor más alto de la fila 5 de la fila E y obtener el valor más bajo de la columna 5 ¿Miren? ¿Ok? Se los comparto ahí descargan la imagen por cualquier cosa ¿Sí? ¿Ok? Vale veamos Lo primero que me piden es que debo sumar la fila A B y C Entonces es todo esto ¿Miren? ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo voy a hacer con la función suma Aquí le voy a poner resultados ¿Miren? ¿Sí? Función suma vean por favor esta es demostración si usted después lo quiere hacer no hay problema igual ¿Miren? O lo voy a hacer con el signo más para que ustedes vean que funciona ¿Miren? Más como me están pidiendo suma voy a usar la función suma miren ojo no debe de llevar espacio ¿Ok? Ni antes de la palabra ni después de la palabra ¿Ok? Ahora ¿Desde dónde hasta dónde me están pidiendo? ¿Warten? ¿Desde dónde hasta dónde? De A a C Desde la fila A hasta la fila C Ok Entonces sería desde B3 hasta F5 Miren Si yo trazo una diagonal acá abarco las tres filas con sus cinco columnas Miren Miren ¿Se entendió esto? ¿Qué hizo? Entonces si eso lo hubiera dado hasta acá Miren no abarco lo que me están pidiendo A, B y C Tengo que darle desde A1 hasta F5 No se confundan Es la columna Aquí los números son para orientarnos con esto No se vayan a equivocar ¿Si? Entonces sería desde B3 que es 40 diagonal hasta F5 que es 48 Veamos Cerramos paréntesis Miren y miren lo que sucede cuando le doy enter Miren lo que me dio Si me dio 992 de forma numérica permítanme Entonces ya sumé la fila A la B y la C ¿Si? ¿Preguntas? Aquí está la función Miren ¿Si? ¿Lo pudieron hacer ¿Alguien lo está haciendo? Ok Ya hicimos el primero y nos tuvo que dar 992 Miren Vayan Ahora vamos con el segundo punto Dice promediar la columna 3 y 4 Son estas Miren Esta y esta Miren ¿Ven? Entonces ¿Qué función vamos a usar? La función promedio ¿Si? ¿Ven? Igual promedio Abrimos paréntesis y le decimos como es la fila 3 y la fila 4 es desde D 3 hasta E 7 Miren y ya seleccionamos la fila 3 y la fila 4 perdón la columna 3 y la columna 4 Miren y cerramos paréntesis Miren aquí ya no me va a sumar ¿Qué es lo que me va a hacer? Promediar Miren Miren si usted suma estos datos estos 10 datos les va a dar 709 pero y como son 10 709 entre 10 da 70.9 ¿Se entiende acá? Muy bien ahí está la función Mariel ¿Cómo vamos? Bien ¿Le dio los resultados? Sí Ok Los últimos dos son muy sencillos diga Walter perdón Perdón no sé si me adelanto en preguntar pero siempre hay que escribir toda la palabra por ejemplo promedio porque yo estoy buscando una forma de no escribir toda la palabra sino seleccionar y siempre y siempre me da error ¿Cómo seleccionar? Que como que se autocompletara la palabra por ejemplo le pongo igual pro ya me da la opción de promedio agarrar ese resultado ah pero eso lo hace contar así miren ah quiero ver igual prom ajá ah ok excelente gracias para no escribirle todo pero si usted ve cuando está escribiendo la palabra no solo le sale esa esa prom le salen varias entonces usted tiene que mover con las flechas de cursor flechas arriba y abajo miren y seleccionar la que es como en este caso y le da tab ¿Ves? y automáticamente incluso le pone el paréntesis de apertura excelente gracias muy bien vamos con la otra el valor máximo de la fila E miren ¿Cómo lo hacemos? ponemos más miren y seleccionamos toda la fila E miren ¿Ven? desde B7 hasta F7 miren cerramos paréntesis y me dice que el valor máximo es 81 ¿si ven? ¿si? y si este es el valor máximo de la de la fila E ¿cuál será el valor mínimo de la columna 5? ponemos min abrimos paréntesis y seleccionamos la la columna 5 y cerramos paréntesis ¿Ven? y muy bien esto es lo que les tendría que dar ahí a ustedes ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Estamos bien ahí con el ejercicio? ¿De demostración? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vaya les voy a dar la tarea quiero que por favor la tomen ahí ¿sí? ahorita se la mandé en el chat ¿me confirman por favor? esa es la tarea de hoy ¿sí? vaya miren ¿ven mi pantalla? ¿sí? quiero explicar nada más lo que van a hacer miren y les explicaré también lo que van a hacer porque hay algunas cosas que no las van a hacer primero el IRPF ustedes esto lo van a cambiar ¿sí? estamos ya no va a ser esto ya no va a ser eso sino que aquí le van a poner ustedes le van a poner miren renta ¿y cuánto es la renta para nosotros? no es el 12% ¿es el? es el 10 es el 10% entonces aquí en este cuadrito ustedes le van a poner renta y en el lugar de la renta acá que aquí dice 12 es el 10% aquí seguramente seguro social ustedes le pueden lo pueden dejar así o le pueden poner IS miren sí y también esto lo vamos a cambiar porque no es el 7% nosotros manejamos el así así sería ¿verdad? sí ¿cuál está? ¿estamos bien ahí? estamos bien muy bien entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente miren el sueldo base por la renta aquí donde dice IRSP es la renta también ¿ok? sí entonces el sueldo cada sueldo de estos se va a multiplicar por el 10% y va a ir apareciendo aquí su valor miren luego cada sueldo por el 3% y el seguro va a ir apareciendo aquí miren ¿sí? y luego aquí ¿qué van a hacer ustedes? miren van a hacer una resta al sueldo base le van a restar la renta y el seguro y eso es lo que va a ir ahí miren ¿sí? vale una vez que ya tengan hecha toda la nómina que no es muy larga o bien cortita van a contestar estas cuatro preguntas miren ¿cuánto gana el el empleado mejor pagado? ¿sí? pero ¿estamos hablando de quién? ¿estamos hablando del sueldo base o del sueldo a percibir? ¿qué dicen ustedes? ¿del sueldo a percibir? sí ¿verdad? porque habla del mejor pagado y este es el que nos van a venir a dar al final ¿sí? entonces ¿cuánto gana el empleado mejor pagado? entonces lo vamos a tomar de de esta columna miren y de esta misma columna vamos a sacar el peor pagado miren ¿cuál es el que menos gana? miren ¿sí? por último ¿cuánto es el total de los sueldos? pregunta aquí ¿a quién se estará refiriendo al sueldo base o al sueldo a percibir? sueldo base ¿sueldo base? ¿qué dicen ustedes? ah no sueldo a percibir sí sí vamos a manejar las estas estas cuatro preguntas con el sueldo a percibir miren aquí me va a tocar el promedio de sueldos y el total y el total de sueldos a pagar miren ¿sí? así que va a usar las cuatro funciones que hemos visto hoy ¿sí? ¿tomaron captura de esto? o se los mando por si se les olvida voy a tomar captura de este también por si se les llega a olvidar ahí ¿verdad? muy bien ¿preguntas? Ingenio ya la más fácil que nos comparte el Excel cuando está editando todas lo que sucede es que es una imagen por eso la otra semana yo les voy a estar dando todo el material no se preocupen esta semana lastimosamente siempre la segunda semana se pone así porque la mayoría dice ¿por qué no nos da los archivos de Excel? una razón hay un objetivo y una razón por la cual se hace eso pero bueno así es que no sé si tienen alguna pregunta alguna duda nos estaríamos quedando hasta acá ¿verdad? descarguen descarguen las imágenes después me van a decidir pero y el IR no esa era la renta le voy a decidir ¿verdad? 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 oí que alguien habló por ahí muy bien les voy a tomar la captura para la asistencia esténse listos muy bien sonrían por favor para la cuenta de tres uno dos y tres muy bien eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho su participación y asistencia por favor hay que estar en laboratorios de esta semana ponerse al día y hacer el examen de medio curso y por favor espero que me confirmen en el grupo los que ya lo hayan terminado ¿ok? para yo pasar notas así que feliz tarde para todos bendiciones a la una pregúntica síganme las tareas se las vamos a subir sí eso lo iba a decir Carolina más tardecito cuando les esté mandando el enlace al video y la presentación pues les voy a estar mandando también nuevamente el enlace al drive para que puedan subir su archivo de semana 2 ¿ok? bueno pasen feliz tarde y nos vemos el próximo lunes gracias gracias adiós gracias 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 Adiós.